La comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS, que conste en acta que se ha retrasado casi una hora. Sí, lo siento. Vengo literalmente del espacio exterior. Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo. Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán. ¿Y qué es lo que propone? Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos. Que no haya más incidentes. ¿Te vas al espacio otra vez? Volveré, te lo prometo. Buen viaje, señor, y no toque nada. Motor principal encendido. Os presento al señor Jake Lawson. ¿El gran Jake Lawson? Es mucho mayor de lo que he pensado. Quiero decir, más alto. ¿Estoy despedido? No tengo acceso. Un satélite de error, esas cosas pasan. Un satélite no, todos. No ha sido un fallo, fue intencionado. Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global. Una geotormenta. Tenemos que desactivar el sistema. El presidente es el único que tiene los códigos. Necesito tu ayuda. Está pidiendo que un agente del servicio secreto... Venga ya. ¿Vamos a secuestrar al presidente en un taxi? Jake, si alguien puede detener esto, eres tú. Tres. Dos. Uno. Vamos, tú puedes. Esto es un acto de traición. Ya te digo, he secuestrado al presidente, he robado secretos de Estado... ¿Se me olvida algo, Gordy? ¿Gordy? ¡Aganaos! ¡Cásate con ella! ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? ¿Hay alguna finalidad en todo esto? ¿Y por qué la comida de la basura está mucho más rica? Este era yo. Y este también era yo. Y luego fui este pequeño. Un montón de vidas para un solo perro. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio. Para mí, todo empezó con un niño. Se llamaba Ethan. Bailey, 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 Bailey. Yo me llamaba Bailey, Bailey, Bailey. ¡No! ¡Venga, Bailey, hazlo! ¿Qué quiere que haga? ¡Échala, échala! Cuando Ethan estaba triste, sabía exactamente lo que debía hacer. ¿Listo? Estoy listo. ¡Ahora, Bailey! Pasábamos toda la tarde jugando con el balón. A Ethan le encantaba. A veces solo necesitaba una ayudita. ¡No! Lo siento, ha sido el perro, no yo. Pues deberías enseñar al perro a comportarse. Pasábamos todos los días juntos. ¿Se pelean por la comida? No, no hay nada. Después de varios años, noté que mis días con Ethan iban a terminar. Muy bien, Bailey. Te echaré de menos. Y entonces, sucedió. Había vuelto. Y no tenía... ¡Era una chica! ¡Buena chica, eso es! Tenía una nueva función. Volvían a necesitarme. Y otra vez. Y otra vez. ¡Hola, Coco! Con cada vida, aprendí a una nueva lección. ¡Es la verdad! ¿No nos conocemos? ¿Dónde has encontrado eso? Venga, ¿listo? ¡Ya! ¡Ya! Intentaba comprender todo lo que había visto. Pero, ¿mi viaje tenía algún sentido? ¿Y qué papel tenía el bacon? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito. Ethan, ¿por qué siempre vas con este chucho? ¿Es porque no tienes novia o algo? El perro se ríe de ti. Los perros no ríen. Tiene gracia. ¡Pero no te puedo prometer nada! Por separado, somos diminutos. Pero unidos somos gigantes. ¡Da una voltereta! ¿Qué das? ¡Una voltereta! ¿Qué haces? ¡Da una voltereta! Es que no recibí el adiestramiento clásico. ¡A por ellos, chicos! ¡Soy un alma de destrucción latonil! ¡A beber! ¿Esos roedores arnosos pretenden detenerme? Esto va a ser divertido. ¡Ya! ¡Al ataque! ¡Te presento a mi nuevo amigo, el señor Fen! ¡Pero qué monada! Ah, por cierto, no le llames monada. Ten cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Nos vigila desde el principio. Haciendo muñecos de nieve, cortándolo todo en trozos pequeños. Se ríe de nosotros. Si no lo encontramos, esto no terminará nunca. ¡Vamos! Otra mujer desaparecida. Hay algo que se nos escapa. Lo más importante es que celebremos la manera en que todo esto nos ha unido. Claramente está intentando ocultar algo. No puedes forzar las piezas para que encajen. ¿Pudiste salvarlas? ¿Hola? Pedí todas las pistas. Pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre. Accedimos. Hermana, viene por mí. ¿Quién? Una presencia maligna. Es porque soy lo más débil. Es la muñeca. El demonio. ¿Anabelle? El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos los dos solos. Apenas aguantaremos unos días en estas condiciones, pero nos tenemos el uno al otro. ¿En serio crees que saldremos de esta? No vamos a morir. Hoy no. No quiero quedarme solo en esta montaña. Yo tampoco. Podría ser la última persona que ves. La última persona que conoces. Juntos podremos sobrevivir. No habrás traído unas cartitas para echar una partida, ¿no? La gente cada vez está más. Desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. No tendrás por ahí un bactericida, ¿no? Fungicida. ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmo maníaco. O sea, lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencida de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. Digo no. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos. O tres. ¿Usted sabe cuánto seprematozoides suelta a un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Me subo! Con menudo circo estamos montando aquí. ¡Me subo! Una vez tuve tu trabajo Se me daba bien Antes era más sencillo Y los cachondeamos de ella Esto es más grande que lo de Fátima Esto es mayor que lo de Lourdes Bernarda, ¿qué veo a Dios? ¡Dios nuestro Señor! Pues quién va a ser si no Yo estoy en la cama y me canta unas canciones Que se me meten por dentro Te cuento un secreto Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿Qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió ¿Eso has dicho que te canta por Winnie Houston? Sí, ¿qué pasa madre? Que me encanta Winnie Houston Que me sé todo su repertorio en inglés Es que es mi fan número uno Habría que estar hablando con el Vaticano Y David la llama ¡Ves buscando prefijo! Las luces apagadas Y las piernas abiertas ¿Vatican? Necesito urgentemente hablar con el Papa Eh... ¡Li... ¡Adiós! Míreme Eh... ¿Vío? Presente ahora mismo aquí En España ¿Oiga? Ver tu futuro Debes regresar a tus raíces ninja Tu padre También fue un ninja Loloi ¿Lo has oído? Hemos despertado a la bestia imparable Miautra Preparados para arriesgar la vida por Ninjago ¡Ninjago! Hacía tiempo que no me sentí así de bien ¡Aaah! Loloi ¿Estás bien? Sí, sí Creo que es el brazo Es grave, es grave No quiero mirar Del uno al diez Como este grave Yo diría que es un 7,1 brazo menos Bill, si vienes conmigo Tú también flotarás Georgie He visto algo Un... Payaso Yo también lo he visto También flotarás ¿Pero qué pasará cuando otro Georgie desaparezca? También flotarás Oh, uno de nosotros También flotarás Vais a hacer como que no pasa nada como hacen todos en esta ciudad También flotarás Si permanecemos unidos Venceremos También flotarás ¡Bien flotarás! ¡Bien flotarás! Agencia antidrogas de los Estados Unidos Aterrice inmediatamente ¡Bien, chicos! ¡Aterricemos! ¿Pero qué hace? Esto por tu bici ¿No me habéis visto? Es el narcotraficante más importante que hemos visto nunca ¡ATF! ¡Sueltan las armas! Armas, drogas y blanqueo de capital Sí, señora ¿Sabían que los Cadillac son los coches que tienen más espacio en el maletero? Les regalaré un Cadillac a cada uno por las molestias Voy a largarme de aquí Y ninguno de ustedes podrá hacer nada para evitarlo Puede irse Espera un momento Deberían haber aceptado los coches Estaba trabajando para la CIA Y para Pablo Escobar Roscoe ha desenterrado esto del patio Hay billetes volando por todas partes Mañana lo recogeré ¡I'm trouble! ¡I'm trouble! ¡Termínalo! ¡Dispara a los gringos! ¿Confías en mí? ¡No! Barry C. El traficante 1 de septiembre en Cines Tadeo Jones en acción ¡Oh, no, 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 no Tú no vienes Sí No ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Soy el rey del mundo! ¿A dónde vas? Don ese cuaderno O no volverás a verla No siento las piernas ¡Oh, mis piernas! ¡Oh, no! ¿Le habéis dejado escapar? Es un genio, señor Total Pro ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ya estás muerto! ¡Come! ¡Apartaos! ¡Qué es esto! ¡Qué pedazo de fiesta! Lo siento Es algo que hago cuando... Oye, tú no tienes sentido del ridículo, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? ¡Apartaos! ¡No! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No! ¡Apartaos! ¡Apartaos!